Bienvenidos a una nueva edición, esto es Despertando Leones, yo soy Mar y hoy te traigo todas las noticias que van marcando la agenda política diaria de la Argentina, pero a ver, un extracto de lo mejor de hoy, lo que sucede con Javier Milley y el mundo. Paraguay van a confluir las dos columnas de manifestantes que les estamos mostrando y van a permanecer algunos minutos más frente a la Secretaría de Educación dirigida por el doctor en Ciencias de la Educación, Carlos Torrendel. Especable Lucas, nos quedamos allí, es una fantástica toma aérea, es una fantástica toma aérea con el dron de la Nación. Lucas, estás viendo mucho estudiante, estás viendo algo de lo que se vislumbró la semana pasada desde la estructura gremial, los partidos más de izquierda, hoy el colectivo es más cercano a los estudiantes o hay mucho de aparato también, te lo traduzco. Yo te digo que es más, voy a seguir con ese concepto, aparatesco esta columna que te estoy mostrando, con las banderas rojas del Partido Obrero, con diferentes carteles representando a diversas agrupaciones políticas y la bandera que te mostré recién, la columna que te mostré recién, da la impresión, por lo menos desde lo lejos que estamos nosotros, que hay más estudiantes. Sí hay que hacer varias aclaraciones. La primera, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UBA no viene. Tampoco van a venir ninguna de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, entendiendo que están con el reconocimiento a la señora Mirta Alegrán. Esto es una confirmación que tenemos ya desde hace largo rato, así que ni autoridades, ni estudiantes de la Facultad de Psicología, pero bastante mechado, si se quiere, el ambiente, Paulino. Está muy bien. Podemos recoger algunas... Ahora más de cerca te puedo confirmar que esa es la impresión. ¿Podemos recoger algunas opiniones de los que tenés allí con vos o en cercanía tuya, querido Lucas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora nos vamos a ir moviendo para ver a dónde están que no se ve esa famosa CGT, es el canto ahora. Sí, prescindente. Vamos a acercarnos a hablar con algunos de los estudiantes. Ahí está. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá movilizándonos, seguimos reclamando por nuestra educación. La situación en las universidades no da para más. Nuestros docentes no pueden llegar a fin de mes, tienen que tener varios trabajos. Y nosotros, los estudiantes, que Milley dice que somos ricos, que somos millonarios, bueno, mentira. Quiere expulsar a la clase trabajadora de la universidad, Milley. Estamos sufriendo porque no podemos pagar el boleto para llegar a la facultad, no podemos cursar, no podemos comprar apuntes y encima atacan las becas. Bueno, es una situación en la que estamos viviendo que es terrible y necesitamos enfrentar el conjunto de este plan. Es por la educación, pero es por todo lo que está pasando. Quieren privatizar los trenes. ¿Cómo vamos a llegar a las facultades? Muchas gracias, muy amable. ¿Alumna de qué facultad? De medicina de tercer año. Me estamos acompañando esto porque nosotros tuvimos asamblea lunes, definimos tomar la facultad con clases abiertas, con clases públicas, pero entendiendo que los estudiantes y los docentes le tenemos que poner el cuerpo a defender la educación pública porque no confiamos en los diputados, no confiamos en los partidos tradicionales, ni en el PRO, ni en la UCR, ni en el peronismo, que vienen votándole las leyes a Milley y que encima ahora nos dicen que tenemos que esperar al año que viene. La realidad, la situación es muy crítica, la educación no tiene el presupuesto que se necesita, los salarios no alcanzan para nada y también la salud, ¿no? Porque yo como estudiante de medicina veo perfectamente que los hospitales se caen a pedazos, el Garrahan viene peleando incansablemente, entonces también queremos acompañar los reclamos de todos los trabajadores. El 22 de octubre, martes, nos vamos a movilizar en una gran marcha blanca nivel nacional en defensa de la salud y la educación con los trabajadores del Garrahan, con los trabajadores de Buenaparte, yo soy de Pilotopía y Letras, votamos a acompañar esa medida, vamos por una interfacultad, vamos por un encuentro nacional de estudiantes en lucha, tenemos que ser nosotros, no las burocracias, las que definen cuál va a ser el próximo paso. Gracias. Gracias, muy amable, chicas. Bueno, allí estaba en anticipo. Un semplanteo, ¿no? Estábamos en Paraguay y Marcelo Té. Sí, sí, perdón, Lucas, Paraguay y Marcelo Té, perdón por el delay que te hablé encima tuyo. 21 y 22 hay paro docente, el lunes y martes de la semana que viene, ahí hay una convocatoria que acaba de hacer alguien para el 22. La primera de las voces muy radicalizada, políticamente muy vinculada a la izquierda, se notaba que era ya por todo, mezclando peras, manzanas, zapallitos, relleno, etcétera. Respecto a la voz que escuchábamos recién en materia de medicina, bueno, algunos argumentos adicionales. Me parece que acá muchos encuentran también cómo entrarle o cómo estar en la calle, estaban sin brújula y encontraban en este conflicto la posibilidad de animarse, de estar, de ir, de golpear al gobierno. Insisto, yo creo que con torpezas del gobierno en el medio, ¿eh? No menores. Después está todo lo explícito que es escuchar la primera de las voces que escucharon, ver las banderas, ese colectivo que, sí, todo lo que ven hoy no lo veían hace un año, no lo veían hace tres, todo de acuerdo. Pero eso tuvo algo que fue el germen que gestó que esto esté sucediendo hoy y que no hubiera ocurrido, inclusive bajo los cuatro años de gobierno de Mauricio Macro. Te sumo, Paulina, decías lunes y martes, paro. Otra de las medidas anunciadas hoy por el Frente Sindical Universitario va a ser que desde el miércoles 23 y todos los días miércoles hasta, dicen ellos, fin de año, o hasta tanto recibir algún otro tipo de respuesta. Va a haber clases públicas a las 12, tanto en el Congreso como en las distintas universidades. El 30 de octubre se van a sumar al paro de transporte, que ya lo habíamos contado en su momento. Y en noviembre, dice que van a hacer marchas regionales federales para terminar en un gran encuentro federal universitario. Ese es el plan, ¿viste? Como ellos dicen, el plan de lucha. Hasta tanto no haya algún tipo de acercamiento con el gobierno nacional, que como lo contábamos cuando arrancamos el programa, ahora le permitió a través de este contradictamen a la CIGEN comenzar con las auditorías y esperan, entiendo en el gobierno, que esto comience lo antes posible. Semana próxima sería el turno de la Universidad de La Matanza, empezarían por ahí. ¿Pava, ayer fue? A ver. La facultad de la tomada no está funcionando en la clase de la Universidad de La Matanza. Así que la invitamos a embajar. Bueno, lo vamos a ver con el paro de todos. No, no es que, tras una discusión a tener... Bueno, no fue lo que pidió la sanidad de la pasión. La comunicación... Vamos a ver con el paro de todos. ¡Gracias! Cada vez somos más, pero somos pocos, la verdad, los que tomamos una posición de oposición a todo esto que está pasando y elegimos con todas estas piedras de fuerza que no nos representan. Así que gracias por el lugar. Faltaba más. ¿Qué es el colectivo Somos Libres? Perdóname, ¿me repetís? ¿Qué es el colectivo Somos Libres? Somos Libres es una agrupación que viene de hace rato ya. Antes teníamos otro nombre, pero bueno, encontramos nuestro lugar. Somos Libres, somos una agrupación que junta todas las ramas del PRO, desde el PRO más la retista, de burrichismo, también los que tienen de líder a Macri, incluso los republicanos. Somos todo lo que va del espectro del centro a la derecha, que no hay representación en las universidades de nosotros, nos agrupamos y con eso nos representamos. Somos todos los del centro para la derecha, digamos. Ok. ¿Y han competido electoralmente ya? ¿Han tenido incursión electoral en algunas de las elecciones? En algunas de las facultades de la UAS sí, en las facultades sociales no todavía, incluso en estas últimas elecciones que hicimos presentarnos. Pero la verdad es que no llegamos a presentar los avales porque la única militancia que podemos hacer es virtual. No tenemos un lugar físico, incluso nos han roto nuestro lugar físico constantemente, que la verdad que poner una mesita física en la facultad lo hacemos entre todos nosotros. Nadie nos banca, nadie nos da plata y tuvimos que comprar y pintar un montón de mesas que parece tonto, pero la verdad que nos rompieron un montón de veces nuestro lugar de espacio. Entonces la única posibilidad de hacer política es virtual y la verdad que no alcanza. Hablando del espacio, lo que veíamos era una clase ayer donde vos querías tener la clase y otros tantos decían no decidimos que no sea con dictado de clases. ¿Era eso lo que estaba pasando? Y en el medio un docente tratando de arbitrar que no se fuera de madre la cuestión, que no pasara a mayores, quiero decir. Mirá, yo ayer tuve tres clases. Dos de las clases las tuve afuera y una de las clases la tuve adentro porque el profesor decidió tener adentro. El comunicado que nos llevó a todos era que había una toma activa, no así como fue en el 2018, y eso también te lo quería comentar. En el 2018 hicieron una toma total de la facultad y nosotros perdimos, en el segundo cuatrimestre de 2018 lo perdimos completo porque estuvimos 29 días sin clase. Fue con Macri esto, o sea, no fue tan en agenda como se puso capaz hoy en día, pero con Macri también perdimos muchos días de clase por estas tomas. Fue una toma completa, pusieron candados, pusieron sillas, bancos y no se podía entrar. Y aparte fue antes de la pandemia, entonces no teníamos los recursos de hacer una clase por Zoom. La verdad que eso no era un recurso antes, entonces en el segundo cuatrimestre de 2018 sí fue una toma completa y perdimos un cuatrimestre entero. Esta no fue así, es una toma activa, es decir que hay clases. Y las clases que hay, el comunicado fue el que vamos a hacer las clases de afuera. Pero si alguno, si algún profesor lo requiere, puede usar las aulas. Este profesor decidió sí usar las aulas y bueno, lo que pasó fue que dos o tres compañeras que la verdad que no estaban de acuerdo, dijeron en un momento, mira, queremos hacer las clases públicas. Lo que pasó es que no todos estamos de acuerdo con hacer clases públicas, entonces fuimos efectivamente a las aulas y cuando estaba por empezar la clase, vinieron estos muchachos que vienen con remeras de todos los colores, vinieron todos juntos, vinieron como de aries a decirnos, no, que tiene que liberar el aula, que las clases se están haciendo afuera y que teníamos que salir del aula. Y la verdad es que nadie estaba de acuerdo. Y la verdad que esas dos o tres personas que al final se fueron de la clase, no tuvieron la clase porque no estaban de acuerdo con tener una clase normal y entró a un aula, decidieron irse y no tener la clase. Y lo que pasó también es que al final entre todos los compañeros votamos, levantamos la mano y todos estamos de acuerdo con quedarse acá en el aula y eso es lo que pasó. O sea, dieron la clase y se quedaron en el aula. Sí, sí, igual, aunque tuvimos la clase, perdimos 40 minutos de clase, una clase de dos horas, tuvimos que perder 40 minutos porque estas personas piensan que lo que ellos tienen para decir es más importante que la clase que tenemos que tener. Que encima era una clase de historia, o sea, vinieron ellos a explicarle a un profesor de historia que de la pelea docente debes saber mucho más que vos y yo juntos, y vinieron estas personas que dicen representar al docente, a explicarle al docente cómo luchar por el docente. Una locura total, pero ellos realmente me saben mejor que el profesor. ¿Qué carrera estudiás? ¿Qué carrera estudiás? Eso preguntaba. Ah, ciencia política. Ciencia política. Politóloga, muy bien. Sí, ya estoy... Dana, ¿y cómo estás viendo vos o tu agrupación, la situación de los docentes? ¿Qué es lo que opinan ustedes con respecto a ese tema? Con el tema docente en particular, creo que ninguno de mi agrupación va a estar en contra de la universidad pública, ni en la revalorización del docente, ni en el salario docente, nadie está en contra de eso, como muchos quieren hacernos pensar, nadie está en contra de eso, lo que capaz se está discutiendo son las maneras de lucha. Algunos piensan que estas medidas de fuerza, que para ellos son revolucionarias, realmente ellos piensan que están haciendo cosas revolucionarias que en realidad no lo son. Piensan que esta es la manera de luchar, cortar la calle, de limitar la posibilidad de tener clases, ellos piensan que esa es la manera, y de pedir más presupuesto sin ni siquiera saber en qué se gasta el presupuesto. Nosotros pensamos que la manera de lucha es diferente, que la manera de lucha es no alcanza el presupuesto, bueno, veamos en qué se gasta para ver si realmente no alcanza, pero nadie está en contra de la universidad, ni de aumentar el salario docente, nadie está en contra de eso, y lo que estamos viendo en términos de lo que está pasando ahora, la militancia, lo que buscan, primero que debo admitir que la marcha multitudinaria lo que hizo también es poner en agenda un poco el tema universitario, que como te decía en 2018 eso no pasó, pasó bastante, se percibía la lucha que nosotros tuvimos en el 2018, que fue mucho peor porque te digo efectivamente nos quedamos un mes sin clases, yo veo el cambio de paradigma ahora, la situación es diferente, el tema está en agenda, por eso también se hizo viral el video, porque estábamos todos hablando del tema universitario, y lo que vemos nosotros es que cada vez hay más violencia entre los compañeros, entre personas que capaz ni siquiera son universitarios, y vienen a tomar facultades, no son universitarios ni van a ir a esa universidad, entonces no sé qué tan representativo de los estudiantes y docentes es, pero sí veo que hay un aumento de la violencia que preocupa la verdad. Nos quedamos con esa preocupación, Dana, te mandamos un beso enorme, gracias. Dale, muchas gracias por el espacio. Faltaba más, nos vamos rápido. Llegamos al cierre, esto fue Despertando Leones, si te gustan estos videos te invito a que le des un me gusta, que lo compartas con todo el mundo, que me dejes tus comentarios para seguir dando la batalla cultural, y por sobre todo que estés informado. Sigamos apoyando a nuestro gobierno, te mando un beso libertario.